Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez aquí a mi canal. Soy Gaby. Miren, hoy les traigo una idea que se me ocurrió y que ya vi que hay muchas. No, no más se me ocurrió. A mí no soy la primera. Pero cómo hacer un pino fácil, económico y en lugares pequeños. Y más que nada porque no te... Miren, ahorita les voy a explicar cómo lo empecé. Porque no tengo mucho espacio y ya les iré contando porque no tengo mucho espacio. Bueno, sí tengo espacio, pero más bien no tengo pino. Y se me ocurrió hacer este pino. Bueno, espero y les guste la idea y lo hagan en su casa al que no quiera tener pino porque no tiene o porque piensa que se le hace difícil. Ya lo van a ver ahorita que es muy fácil. Ok, comencemos. Miren, estos pinos, mucha gente los hace porque no tienen espacio o no tienen para un pino. O así, miren, yo lo hice. Quité un cuadro que estaba ahí en ese espacio de ahí. Ven. Quité un cuadro y comencé... Bueno, yo no lo hice sola. Mi esposo me ayudó, mi viejón. Miren, cortamos madera. Esta madera es una maderita chiquita. La conocen por trim. La madera que ellos usan para las cercas. Esta madera la cortamos. La cortó, más bien le ayudé. Y la hicimos en forma de pico, así en un pino. Abajo pusimos otra tablita. Todo la cortó así. Si ustedes quieren, también la pueden empalmar en caso que no tengan cómo cortarla de lado. La pueden poner empalmada con un clavo. El chiste es que hagan su triángulo así en forma del pino. Y ahí quedó. Entonces, déjenme... Quito esto. Miren. Y ese es otro pedazo, otro palo. Ese es un baseball. Un pedazo de los que le sobran. Yo siempre ando juntando la maderita que sobra. Y miren, ahora la usé. Todavía le falta mucho. Solamente que ya quise tomarles ya avanzando. Miren. Y está pegado a lo que es la pared. No ocupa nada de espacio. Solo quitas un cuadro. Bueno, pues lo que pasó. Esta guirnalda. No sé cómo la conozcan ustedes. Escarcho o guirnalda. Se puede comprar más bonita como en forma de pino. Pero pues yo ya fui. Yo lo compré en Walmart y ya no encontré. Y solo traje esa porque yo traje 30 pies. Y yo pensé que con 30 pies iba a completar y no. Entonces me va a faltar mucha más. Compré aquella estrellita. Esa estrellita me costó 3 dólares. La guirnalda de 15 pies me costó 3 dólares. Miren. Y luego le dije que me pusiera clavitos así. Sí, ven. Aquí están los clavitos. Aquí. Acá. Así. Tiene los clavitos. Porque ahorita le voy a poner más. Voy a poner de un lado a otro. Le voy a poner luces. Lo voy a adornar. Y vamos a ver cómo me queda ese pino. Lo que pasa como les estaba yo diciendo. Que no tengo pino. El pino que yo tenía lo mandé para México. Porque estoy en que de un momento a otro nos vamos. No tan así ya de un momento a otro, ¿verdad? Pero pues lo que pueda ir mandando. Cuando hay oportunidad la voy mandando, vea. Entonces ya mandé mi pino. Y no tengo para qué voy a gastar en otro. Mejor hago uno así. Y pues compré esta escarcha. Vean. Esta les digo que son 15 pies más. Y compré estos poquitos. Son luces blancas. Estos. Compré dos cajitas de 7 dólares. Y van a creer que no voy a completar con esa guirnalda verde. Entonces compré esta. Y ya está. Miren, tiene 36 pies. Pero está más delgadita. Entonces. Y no sé cómo le voy a hacer. Porque ya no encontré otra. Ya ven, cuando uno compra último de tiempo. Pues ya no encuentras nada. Y voy a ver cómo me queda con esa. O cómo la puedo poner. Y ya luego les platico cómo va quedando este pinito de la pared. Miren, les digo que es muy fácil de hacer en la pared. Y lo pueden decorar. Le pueden poner sus luces. Ahorita le voy a poner luces. Por eso es que les digo que tengo los clavitos. Miren. Ahí van los clavitos. Y de ahí la voy a atorar. Tratar de que se cubra. Miren, lo vamos poniendo así. En los clavitos. Y voy a poner primero la guirnalda. Pero les digo que después se va a ver el cordón. Y mejor que se cubra. Vean, no sé. A ver, le estoy metiendo a unos. Le estoy metiendo donde va el clavito. Para que se amarre mejor. Dejen, voy a pasar. Que ya había puesto eso. ¿Será que lo jale de aquí? No. Y ahora con esto. Como son todos los que tenemos. Hasta ahí se completó una línea. Vamos a empezar con la otra. Miren. Prendele poquito más. Ya le puse los... Los... Ay, espera. Es que ya amarré este de arriba. Ya le puse los coquitos hasta abajo. Enchufe ahí. Pone las extensiones. Pero no tenía mucho... Muchas luces. Teníamos no solo dos cajitos. Vean. Primero las pusimos para poderlas tapar con este listón. Comenzamos a poner el listón desde arriba. Vean, hija. Mi hija está más alta. No, no. Miren. Así. Te la grabamos. Y ella... Mi hija. Les digo que no encontramos... Vete, pues tuvimos... Te vincaste uno, te vincaste. Ay, madre. Así. Ay, mi hija. Así sucesivamente. Hacen su pino de pared. Y ahorita le vamos a colgar esferas. Que no sé ni dónde están. Están allá afuera. Las vendiste. No. Es que mandé muchas de mis cosas. El próximo pino primero Dios. Y no sé si aquí otra vez lo hacemos o lo hacemos en México. Pero el pino que era de esos artificiales. Lo mandamos para allá. Y ya no... No se va a ver. Vean. Es que estos son de los más buenos. Son a 7 dólares la caja. ¿Nos costó, crees, no? Sí. No me acuerdo. Y los que íbamos a traer ahorita. Esos eran fríos. No se calientan. Digo a mi hija que está con su suéter navideño. No, no. Es de cacería. ¿O es de cacería? Más triste. Yo sé que era de navideño. Trae un suéter de cacería. No creen que le gusta andar de cacería a ella. Vean qué bonito se va quedando. One week, two, one, merry Christmas. ¿Queda guapa? No, que quede apretadito. Pues, ¿cómo vamos a...? Sí, pero que no me voy a perder. Andale, sí. Para que no se vaya... Solo queda otra. Vamos a añadir el otro. Que tenemos uno. No se va. Y así, como nos va a sobrar, le vamos a dar otra pasada para que quede más tupidito. Ay, claro. Ahí queda, tija. Ven, hasta ahí quedó así. Pero, como nos sobró todavía, le vamos a dar otra pasadita para que se llenen más los huequitos. Ahí está. A ver, déjenme apagar la luz. Sí, está con la lengua. Vean. Ahí está el palo. ¿Y los regalos, papá? Nos faltan los regalos. A ver si llega Santa. Pero Santa, pues, con esto de que ya está viejito y no va a querer salir para no enfermarse. ¿Quién sabe si venga? Vean, así quedó. Se ve bonito, pero ¿cómo? Tenemos otra. A ver, hija. Ahí está otra que habíamos comprado dos como esta de la orilla. Pues la vamos a poner encima de esa. Es que la debes haber puesto primero que la otra porque se ve raro. Pues ahí quedó. Ya le pusimos las luces. Vean. Vean. Y el que sobró. Como era poquito, se lo puse de esa manera. Vean. Ahí quedó nuestro pino de pared. Ah, faltan las esferas, de verdad. Y vamos a adornar unos regalitos que vamos a poner por ahí abajito. ¿Ok? Ahí ya va a estar terminado. Ahí ya pueden poner la cartita de Santa. Y vamos a dejar ahí los regalos para que vea dónde están y nos traiga más. Ahí ya va a estar uno sentado. Que mi hija lo va a sentar. A ver, ponlo. Se compró su propio regalo, dijo ella. Está bonito, es un dinosaurio. Medio cool. Vean. 10 dólares en Walmart. Con glitter. ¿Esto cómo se llama? Lentejuela. Unos ojos dorados grandotes. Los zapatitos de lentejuela. Vida. Ya nada más me falta poner unos regalitos ahí. Y las esferas. Y fue todo. Pero y les guste. Y a quien le gustó, pues. Si no iba a poner pino y no tiene de esa la idea. Y haga algo parecido. No tiene que ser con esos colores. Pueden ponerlo de puras guías de luces. O de listón. O como. Ustedes les guste algún otro material que tengan. Se puede poner en la pared y es igual. Pues gracias y. No, no. Todavía no me despido. Dejen. Vamos a poner las esferas. Bueno. Pues ya hemos terminado el pidito. Así se ve de lejos porque no cabe en la pantalla. Lo hicimos grandecito. Vean. Acá está la sala. Ok. Nos falta la limpia de suda. Ya luego le vamos a poner regalos ahí abajo. Pero ya pusimos todos los poquitos. Las guirnaldas. Ya le pusimos. Vean. Aquí adentro pusimos esta. Y luego como nos había quedado esta. La pusimos así en onditas. Vean. Así. Hasta arriba. La estrella. Y ya con las luces. Y todo. Así se ve. Déjenme retiro para que. Ya cuando apague la luz vean como se ve. Apaga la hija. Vean. Y en la noche se va a ver así. La estrella no tiene luz. Por eso no se ve. Pero ahí está la estrella. Pero así se ve. Las luces hacen el adorno. Prende la mami. Y eso es lo bonito. Quedó bonito. No ocupa mucho espacio. Y les digo. Allá abajo vamos a poner. A ver una mesita. Tablita. Para poner los regalos. Y así quedó nuestro pino de pared. Fácil. Económico. Y se ve bonito. Y hay navidad en tu casa. Vean. Yo digo económico. Porque la estrella me costó 3 dólares. Pude haber agarrado a Nari Naisens. Yo sé que me van a decir. A Nari Naisens. Pero. Pues como ya no salgo mucho. Y a donde voy. Pues trato de comprar lo que ocupo. Las esferas ya las tenía. Y. Este. Me costó 3 dólares. Y fueron 2. Este. El más delgadito. Ahí. Este. Ese me costó. 4. 4 y algo. Compramos. 3 de esos. Y 2 series de luces. Vean. Y ahí lo pusimos. Porque ahí teníamos donde conectar la luz. Y así se ve. A ver. Apagala mami. A ver si servita. Cómo se ve. Vean. Es que la luz nos faltó. La estrella no se ve con luz. Oh. Qué triste. Pero así se va a ver su pino. Si lo hacen de esta manera. Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Compartir. Y dejarme un like. Si es que les gustó. Y yo sé que muchos tienen mejores ideas. Pero. Así es para ahorrar espacio. O para cuando no tienes un pino. Puedes hacerlo de esta manera en tu casa. Bueno. Pues espero que todos estén bien. Que hagan. Muestren sus pinos. Digan cómo los han hecho. Yo sé que muchos tienen su manera más fácil de hacerlo. Pero esta fue nuestra manera. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó. No olviden suscribirse. Compartir. Y dejarme un like. Hasta la vista. Bye. Chau. 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 Gracias.